Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fossati, fundador y director general de Acumen. Desde el año 2006, acompañamos a los deportistas a través de un proceso que lo ayuda a comprometerse con sus valores, actitudes y hábitos, y entrenarse sensorial, cognitiva, físico y mentalmente para potenciar rendimiento, construir confianza y lograr sus objetivos. A lo largo de nuestra historia, logramos ordenar toda la información de producto, marketing, recursos humanos y gestión comercial en nuestra plataforma online. Lo que nos permite expandirnos a través de licencias, franquicias y aliados que transmiten y comercializan nuestros productos y servicios orientados a deportistas, profesionales del deporte, instituciones y empresas. Acumen es una manera de vivir a través del deporte.